Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos, porque el antistecerás Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Antón, tiruriruriru, antón, tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar La campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcitos Voy a llevar al portal, tren que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Jure que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche, donde caminas pastor Le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración En el portal de Belén En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José, la Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Con mi burrito sabasero voy camino de Belén Con mi burrito sabasero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui 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 Aparate mi burrito Bien ya vamos a llegar Toqui 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 Aparate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Para ti bendiciones donde quiera que estés Para ti bendiciones en esta Navidad Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Un próspero año nuevo te deseamos también Para ti bendiciones donde quiera que estés Para ti bendiciones en esta Navidad Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Un próspero año nuevo te deseamos también La Virgen se está peinando Entra cortina y cortina Sus caballos son de oro Y en medio de placa fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está alabando Y también va el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando La Virgen se está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En esta Navidad Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dicha Y prosperidad Gloria a Dios Gloria a Dios En esta Navidad Tu eres Niño Jesús Tu eres Niño Jesús A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya Vamos Pastorcitos Que el Rey Celestial Tiene por morada Humilde por etar A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya La Virgen La Virgen Bendita Cuidándole está De rodillas Todos Vamos Le adorar A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya Muy fría Muy fría La neve Que el Rey No está Ay El pobrecito Que frío Tendrá A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya Sobre unas pajitas Sobre unas pajitas Tendidita está Ay El pobrecito Como llorará A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya A Belén Pastores Debemos marchar Que el Rey de los Reyes Ha nacido ya Pastores Pastores Venir Pastores Llegar Adorar al niño Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores Venir Pastores Llegar Adorar al niño Que ha nacido ya Pastores Pastores Que el Rey de los Reyes Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pascores venir, Pascores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pascores venir, Pascores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen, la Virgen a San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pascores venir, Pascores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pascores venir, Pascores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Los pastores de Belén, vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Vamos todos a cantar, con amor y alegría Porque acaban de llegar, denuncienos el Mesías Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Tudaina tuturumá Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, roopoponpon Tiempo nor, frente al portal tocaré con mi tambor Así Rompompon, rompoponpon Y el camino que lleva Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rompoponpon, rompoponpon Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Rompomponpon, rompoponpon Rompomponpon, rompoponpon Rompomponpon Rom-pom, rom-po-pom-pom Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría, reposa la noche la Virgen María, reposa la noche la Virgen María. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Felicidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.